Lo que sí echo de menos que, y lo mencionaba anteriormente, es que en cuanto al déficit habitacional, si bien el antiguo Pladeco tenía un objetivo muy ambicioso, ahora no veo nada. Solo se nombra dentro de las debilidades de la comuna el déficit habitacional, pero no veo ningún objetivo que vaya de alguna manera a contribuir a poder disminuir este déficit habitacional. Yo creo que ahí hay un debe. Nos enfocamos en los espacios públicos, muy bien. En los temas de movilidad, muy bien. Pero me falta un poco ver cómo el municipio va a ayudar a los otros organismos públicos a lograr esta meta de reducir el déficit habitacional, porque el problema de los campamentos no es un problema de la gente que vive en el lado del campamento, es un problema de toda la comuna, un problema para los mismos habitantes y pobladores de esos campamentos. Por lo tanto, hacerse cargo de esto es hacerse cargo de un montón de otras problemáticas y fenómenos sociales que mejorarían sin duda la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna. No obstante, lo dicho, por supuesto que yo voy a aprobar este Pladeco, espero que lo podamos implementar, espero que lo podamos dar a conocer a la comunidad, que podamos apoyar al alcalde como se le solicitó en varias instancias. Usted tiene redes sociales bastante amplias y ahí podríamos utilizarla para la difusión del contenido de este Pladeco para que los vecinos puedan conocer cuáles son los objetivos y saber si el municipio avanza en pos de los mismos objetivos que se traza o se está yendo por las ramas. Y eso creo que es importante porque el control ciudadano es una herramienta, la fiscalización ciudadana es una herramienta que se debe promover y facilitar. Eso, muchas gracias. Sí, concejala, lo que usted decía, el municipio y en especial mi gestión no se va por las ramas. El tema de los campamentos, el tema habitacional, concejala, yo no lo interrumpí, el tema habitacional lo ve el MIMBU y usted sabe bien que el MIMBU es el encargado de esto y usted sabe también que nosotros como municipio no nos podemos hacer cargo de los campamentos, concejala. Para eso hay organismos, para eso está el Estado, para eso también tengo entendido que se crearon fundaciones que iban a ayudar a los campamentos. Entonces, concejala, ese no es resorte municipal, yo me tengo que hacer cargo de las personas que pagan sus contribuciones, de las personas que pagan el derecho a aseo, de las personas que viven como corresponde y bajo las leyes de justamente lo que estamos hablando, de territorialidad, de urbanismo y de todo lo que comprende lo que estamos tratando ahora, concejala. Nosotros como municipio, y yo soy súper enfático y siempre digo las cosas, si es sí o es no, no digo podría ser, no puede ser, nosotros no podemos ayudar ni hacernos cargo de los campamentos y tampoco del déficit habitacional, eso lo ve, bien usted sabe, el MIMBU.